Hola, bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy les voy a mostrar el nuevo emprendimiento de mi mamá Pues ya saliste Les tengo un chismo que contarles pero mi mamá tiene que estar aunque sea detrás de la cámara para contar eso Yo aquí me la he pasado haciendo tiquitiquis, o sea tiktoks y pues la verdad esto de tener tienda es algo muy nuevo para mí Porque pues nunca había, bueno mi abuela tenía tiendita pero no se compara con toda la gran variedad de cosas que tiene mi mamá O sea, hello Pero yo, yo soy, yo no soy buena para los números Y mi mamá cuando recién puso en la tienda decía pues que todo muy bien, nomás que cobraba de más, cobraba de menos, daba feria de más y así, así sucesivamente Y Ay no, pues miren, les cuento Que Bueno mamá, le va a tocar escuchar el chisme Ahorita no sabía yo cuánto costaba la coca de los dos litros y medio, cuesta cuarenta, ¿no? Y medio Bueno, el caso es que el señor me pagó, le tenía que yo cobrar cuarenta pesos Con un billete de cincuenta me pagó y yo le regresé cuarenta Y dijo mi mamá, le dijo, como ya cliente quiere, mi mamá le dice, ay es igual que yo, venga A mi mamá eso sí, tiene clientes honestos porque regresan el dinero Él me dijo como que, oye me diste cuarenta, o sea me estabas quedando cuarenta y me diste cuarenta Como que, que choo Ay hijo y mamá, ay es mi hija, igual que yo Y luego Ay pues, hay muchas, hay muchas cosas aquí Yo de chiquita decía, ojalá que mi mamá tuviera tienda Va a agarrar todo lo que yo quisiera Pero ahorita que estoy aquí no se me antoja nada, la verdad Aparte tienes prohibido Aparte tengo prohibido agarrar algo de la tienda Él no me deja ni agarrar ni un dulce Si, hay que tomarte tu papel como si fueras Si, yo soy la, pues las dueñas de la tienda siempre pueden agarrar lo que quieran Pero ahorita no eres dueña, eres empleada Ah, soy empleada A ver cuánto me pagan, digo ustedes Pero, dame la orden, acércate para acá para que te escuches tu voz Y me des la orden que me diste ayer La de que atiende bien a los siguientes Atiende bien a los clientes, sea amable con ella Dileles buenos días, que les vaya bien Atén tu área de trabajo, limpia Y cada vez que se vaya una persona, pum, le pasas con la escoba para que vayan a la tierrita La tierrita, para afuera ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No, y aparte aquí mi mamá Yo cada vez que le llamaba por teléfono Yo escuchaba que decía Y vienes de muy lejos caminando Ay, ¿y de quién eres hija? Ya, es toda una tiendera de verdad O sea, una señora de la tienda de México Solamente le falta dar la feria como que 5 y 5 10 y 10, tanto y tanto y tanto Y es tanto Ya no más le falta eso Pero todo lo demás cumple con todos los requisitos ¿Y qué creen? Mi sueño frustrado Yo ahorita estoy jugando a la tiendita, eh La caja registradora Barbie Y ya, miren Esta cosa, mi mamá dice el ultrasonido Miren, les voy a mostrar Les voy a mostrar A ver, mira Por ejemplo, aquí Unos chips a otra cosa Unas galletas Le voy a cobrar, oiga Ay, espera, espérame ¿Y estos chips por qué están aquí? ¿Te los quedan? ¿No? ¡Has estado grabando el video! Para mi amiga Miren, aquí Le hace uno así Aquí Ahí está ¡Pip! Miren, otra vez Ahí está ¡Pip! Y miren, por ejemplo, aquí Un decir lo cobré dos veces Y vean Aquí dice cuánto es Dieciséis pesos Cuestan estas galletas Ahí por si las dudas Y miren, mi mamá Tiene aquí gran variedad De dulces Vamos a dar una vueltita Por su changarro Miren, tostadas Hasta tostadas de dieta, eh Porque por si acaso Nunca se sabe Pan Tiene aquí Muchas gomitas Dulces Miren todos los dulces Que vende aquí mi mamá Miren De verdura De verdura no tiene mucho Porque hay una señora Que vende aquí Verduras cerca Pero tiene muchas cosas Miren Especias Escapa su agua De sabor falsa Miren, miren Todo lo que tiene mi mamá Tiene muchas galletas Muchas cosas Aclaro Esto es una promoción Para la tienda De mi mamá O sea No sé si me vayan a pagar Esta publicidad Pero si es publicidad Estamos aquí En Chinitos Angostura Abarrote Ah no, no Es abarrote Es mini Super aguilar Miren, tiene tele Amá Deberíamos de poner música Porque siempre pone musiquita Ella Pongan que ni a dos Miren las abritas Tiene también Así como De esos panecitos Que les gusta A la gente Que les gusta Que estén helados O sea Pues también tiene Miren Flanes Gelatinas Leches Ay, eletrolit Ay, pero Miren Tiene muchas cosas Y pues acá tenemos La coca, ¿no? Miren Oye, en esas coquitas Yo no las había visto nunca ¿Qué? ¿Quieres jugar a la tiendita Todo el día Porque yo voy a ir un mandado ¿A qué mandado va a ir Señor Amparo? Aquí te van a quedar Todo tiene precio Y si no puedo gritar Mira, tiene muchas cosas Echables Y claro Este es un negocio Que mi mamá Literalmente va iniciando Poco a poco Ella pues le ha ido Agregando más cositas Mira, pero Mira Aquí como somos fan del café Mi mamá tiene De diferentes cafés Vean Este café Yo nunca lo había visto Miren Muchas cosas Miren Ahí Tiene papel Palfun Tiene papel Palfun Y para lavar La ropa Vean Para lavar Los trastes Más Electrolita Ahí pues tiene Más cosas Allá atrás Porque si se acaba Algo de acá O ya Luego Luego va allá Y trae más cositas ¿No? Y pues también Tiene artículos De artículos De higiene Personal Miren Y si a usted No le gusta El agua de garrafón Que venden En la purificadora También tiene Agua de pura Y tiene Miren aquí Para la comida Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas Mi mamá Miren aquí Tiene Tiene con flavor Estas tostadas Voy a hacer una recomendación Estas tostadas Están bien buenas Y cuestan 22 pesos Mi mamá Todo le pone precio Porque no se sabe Los precios Cuando recién inició Así Mi mamá Era la que Se la quiere Decía todo Hasta que Etiquetaron todo Creo que la maruchan Si usted quiere Venir a comprar Una maruchan Aquí Mi mamá Creo que se las prepara Si la quieren ya preparada Se me hace Y pues aquí La línea del bimbre Y el marinela Muchas cosas Tiene aquí mi mamá Hoy que vengo aquí A visitar a mi mamá Y eso Mi mamá me pidió Ayuda como de que Le ayudara un poquito Para allá Pues darse su escapadita Allá por allá Por allá Pero allá hasta atrás Miren atrás de ahí Hay una mesa Donde comemos Y todo ahí Pues pasar aquí En el chisme Ya saben ustedes Como es uno Pero a ver mamá Ven Que tiene que no salgas Pero como te sientes tú De Pues porque tú nunca habías Bueno no sé Si antes de casarte Habías tenido algún emprendimiento así Y antes de tonteras Vendía cocos Presas con crema Raspados Hazte para acá Porque en otro caso Se escucha ¿Se escucha? Vendía cocos Y raspados antes Pero era allá En la casa de mi abuela Pero Tener una tienda Es algo muy distinto Sí Pues bastante ¿Y cómo te sientes Con tu emprendimiento? Pues yo me quedé Porque estoy con tus abuelos Porque tus abuelos Ya estaban grandes Y de todas maneras Todos los días venían Pues ahora Nos entenderemos Los tres juntos Porque pasamos Los tres juntos Pasan los tres aquí Son los clientes Que tiene mi mamá Los principales clientes Mi papá Ramón Y mi mamá Son los número uno Llegó un cliente Y de los buenos Y de los buenos Llegó una coquita mini Esas coquitas Yo nunca las había visto Son nuevas Vamos a hacerle click Tripas Cuestan Diez pesitos ¿Cuánto va a agarrar? Tripas Tripas Le sobran Setenta ¿Van? Sí ¿Para cómo vale? Diez pesos ¿Van? Setenta Pues sí Setenta Yo te pedí que treinta Ay tío Ahí están También unos chicharrones ¿Cuánto cuestan los chicharrones mamá? Siete Ahí paga Ah ok Le sobran tres Tres coquitas se lleva mi tío Que le vaya bien oiga A ver Cuenta Esas aguas frescas Las hacen aquí En su comercio local Y me gusta apoyar Al comercio local Y están bien ricas Y las vende esto aquí En la tienda Sí Y las hace una señora Aquí a la siguiente cuadra Y yo las vendo No pues súper bien Sí Que gana la gente De aquí Setenta Apoya el comercio local Sí Aquí ¿Y de qué son las aguas Esas que agarraste hoy? De tamarindo De jamaica Hace de piña De cebada Pero son 100% de aquí De chinitos pues Ajá Miren Una vez más Mi mamá aquí está apoyando El comercio Local Local Y vende tortillas De harina De aquí mismo De chinitos Frijoles puerjos También de aquí O sea Aquí puedes venir A comprar tus tortillas Tus frijolitos Ya nada más Llegas a tu casa Los calientas Y listo Unos vaquitos De frijol Les platico que ya es de tarde Ya es de tarde Aquí vengo para acá Aquí al otro lado Del changarro Pues donde tenemos La mesita aquí Y me han pasado Tantas anécdotas Bueno Pues ahorita se me juntó El lavado Y el planchado Al mismo tiempo Un plevero Un plevero Se me juntó Ya no había dado Cual cobrarle Uno me pagó primero Y me quería volver a pagar Y uno tiene que ser honesto Porque Va a empezar aquí Ya está identificando Que yo soy hija de mi mamá ¿Por qué? Porque yo les cobro De menos Todo el tiempo Les cobro de más Les cobro de más Les cobro de menos Y así Pero son honestos Porque me dan la Me dicen Me cobro de más Oiga Me cobro de menos Me dicen O me dio fe de más Y así Pero ya Ya estoy identificada Que soy hija de mi mamá Y ni modo No me pueden negar Mi mamá No saqué usted Yo en los números Mi mamá Es una calculadora Andando Literal Ella Ella las cuentas Si mire En el aire la saca Pero yo no Y mi mamá tampoco Pues no sacó a su mamá Yo Yo no sé Pues yo saqué a mi mamá Mi mamá ¿Quién sacó? Pues yo no a su papá No sé quién sacaría ¿A su papá? Ay no No, no No me tope la cabeza No me tope Te estoy tomando Quiero que estás Atendiendo una machaca Más Oye Le pregunté Yo a mi mamá Que pues ella es bien Inteligente para los números ¿Verdad? Si te puedes Y nos podemos dar cuenta Yo no saqué Y ella dice ¿A quién sacó mi mamá? Porque pues La que sacó mi mamá Pues aquello me dijo Yo creo que es su papá Carne de machaca Le echa en palmitas En palmitas Muy bien Luego ahorita Me pagó una muchacha Con una moneda De 20 pesos Y me dijo Es de 20 la moneda Dije La voy a poner separada Porque mi mamá Es capaz de darla por debida Y me dijo Sí Sí es cierto Y dije Yo ya la tiene identificada Mi mamá Yo ya la tengo